Carolina, 25 años, Aries, emprendedora, soñadora, pero ¿quién no lo es cuando se gana 280 millones de pesos? Atrévete a soñar con los astros y gana apostándole a tu signo zodiacal con Super Astro, el astro que te hace millonario, autoriza Col Juegos. Atentos, Super Astro Sol, su número es 4107, el signo Tauro, verifiquemos, ganadores Super Astro Sol, el número es 4107, Tauro, 4107, Tauro, ¿está de acuerdo con el resultado, señor delegado? De acuerdo. No olvides suscribirte a nuestro canal, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.